Cristina es mi mejor amiga Lo que yo les quiero decir es que Cristina es mi mejor amiga Y eso es lo más importante del mundo ¡Ocha! ¿En serio querés ser amigo nomás? No sé cómo hacer Ya todo cambió No sé qué pasó Desde que soñé contigo Algo sucedió Solo pienso en vos No sé qué será Solo tu nombre escribo Ya No puedo ser tu amigo Ya Nada será lo mismo Cuando te mire No podré ocultar Que de a poquito me empecé a enamorar Ya No puedo ser tu amigo Ya Nada será lo mismo Quiero saber si estás sintiendo igual Y de mí te vas a enamorar Quiero saber si estás sintiendo igual Y de mí te vas a enamorar No, chicas, ¿por qué mejor nos llamamos todas y después vamos, cortamos los papelitos y hacemos los cantitos? Sí, genial Me encanta A mí no Yo quiero cantar sola ¡Oye! Chicas, miren Yo en mi casa tengo algunas copias de los teléfonos ¿Por qué no vamos y llamamos? Pero todo de tu casa, Cris Tu mamá nos mata cuando venga la cuenta de teléfonos Sí, es cierto ¿Por qué no nos repartimos un poco? Sí, mejor Bueno, ¿vamos? No se enoje, profe El perro se escapó nomás Sí, la próxima vez me parece que va a tener que secuestrar a una tortuga A lo mejor no se le escapa ¿Terminaron? Sí Les voy a explicar El perro no se escapó No Creció de golpe y se transformó en un monstruo con cara de perro Profe, con todo respeto, ¿no? No se lo tome a mal Con onda ¿Por qué no afloja con el whisky? ¿Qué querés? ¿Que le da la chocolatada como Caconi? Echemos un manto de piedad sobre todo esto, por favor Y pensemos en el próximo partido, ¿sí? El próximo partido que jugamos es re fácil Ah, sí Es re fácil Pero no estoy hablando del próximo partido nuestro No, no El de los cebollitas A propósito, ¿juegan de local o de visitante? Local Algo tengo que hacer para sacarlos de la cancha ¡Uh, alfajores! ¿Veas uno finita? No, ya comiste No es para mí, es para Pato A ver si se ofende y se va de nuevo ¿Sabés lo que me dijo hoy? Que vos sos una gorda tacaña Tacaña nada Sentido común nomás No le puedo dar alfajor al perro Le hacen mal el chocolate O vos no sabés que a los animalitos le cae mal el chocolate ¿Y a vos? ¿Yo qué? ¿Y vos cómo sabés tanto? Porque soy del campo, nene Por eso sé Está bien Vámonos, Pato ¡Uy! Mirá lo que te ligaste, Pato Una garrapata Para que te la voy a sacar Ay, qué fea garrapata Uy, mirá Es lo que tenía la garrapata adentro Sangre con gusanos ¡Gusanos con sangre! Parece ketchup con cucaracha Venga el pajacito para mí Y vos que me mirás, Pato Pero no pueden comer chocolates ¿No escuchaste finita? Ella es del campo y sabe un montón ¡Olé, ola! ¡Olé, ola! Qué lindo verte Ay, qué linda que estás Gracias ¿Está Gastón? Sí, mi amor Está acá estudiando Pasa No hagas como que lees Si sabés quién está aquí Hola, Roxana Hola ¿Viniste a visitarme? Sí Bueno, no Vine a pedirte algo ¿Qué? Lo que pasa es que, bueno Con las chicas Estamos organizando Una reunión de faclo de cebollitas ¿No? Y ya estuvimos hablando Con algunas chicas Y bueno Ellas quieren conocer A los cebollitas en persona ¿Y yo qué tengo que ver? Es que también te quieren conocer a vos ¿A mí? Si yo no soy un cebollita Ay, dale Gastón No seas cortado No No, no querida No Gastón es un power Y vos sos una pesada Así que te podés retirar No, pero es que yo... Nada querida Te retirás Gastón Ya escuchaste a mi mamá Andate Yo soy un power Muy bien Muy bien Hijito mío Muy bien Vos no te preocupes Total Yo soy tu club de fans Soy tu presidente Soy tu vice ¿Sí? Todo No mientas mamá Si nunca me viste jugar Ni siquiera me fuiste a ver A un entrenamiento ¿Pero qué decís Gastón? Pero qué impertinente Sí mamá Está bien Te mando un beso Y un beso a la tía Chao Cuidate Está Andrea ¿Sofía? Sí ¿Qué haces vestida así? ¿Que estoy mal? No, no estás mal Pero... ¿Usted piensa Que con este disfraz Puedo llegar a conseguir novio? ¿No estoy hecha una diosa? ¿Quieres que te conteste? Claro Bueno, entonces pasa Pero Laura Vení, vení Ahora escúchame a mí ¿Te puedo sacar Algunas cositas que te sobran? Sí Sofía Vos sos re linda Vos sos re linda Tenés una estatura genial para tu edad Así que estos taquitos están de más Además Tenés un pelo sedoso Largo, suave Esta peluca también sobra ¿Y ese maquillaje? Y ese maquillaje No necesitas maquillaje, Sofía Sos re linda, de verdad Solo te falta una cosita Paciencia 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 Sí Sos muy chica para tener novio Hay que esperar ¿Sabes qué lindo es tener novio? Sí Es re lindo Pero cuando se está en edad de tener novio ¿Y cuándo me va a llegar esa edad? Hay que esperar Todo llega Hay que esperar que venga el príncipe encantado Y se enamore de vos así Como sos ¿Algún día? ¿Algún día? Sí ¿Y cuándo va a llegar ese día? Entonces vamos a dar Una reunión Con las chicas de los clubes de fans Buenísimo Sí Lástima que la mayoría son chicas ¡Lástima! ¿Por qué lástima? Mejor ¿Cómo serán? ¿A altas? ¿Ondas modelos? Basta chicos Córtenla Nosotras traemos las chicas Pero para que los alienten Nada más Eso Que nos alienten Que nos digan Llevo Potro Bombón Sí Que nos alienten Y después o no nos levantamos alguna Porque ustedes saben que a mí no me mira nadie Chicas Miren quién vino Hola ¿Me viste a cortar papelitos? Ay no nena Vine a hablar con los chicos Chicos Quiero que sepan Que yo Los voy a esperar ¿Qué? Pero ¿Por qué nos va a esperar? Si nosotros ya llegamos La verdad Que la fiesta estuvo divina Divina Sí ¿No? La verdad que sí Lástima lo diga Monza ¿No? Y el perrito Sí Esa sí fue una lástima Qué pena Porque eso empañó todo lo bien que lo pasamos antes Sí, es cierto Pero ¿A quién se le ocurre robar a un perro? Ay, hay que ser malvados, ¿eh? No lo comenten, por favor ¿Qué? Pero Yo sospecho de señor Alfonso Ah Pero yo no tengo ninguna duda Sí Él fue el que secuestró al perro ¿Pero por qué? ¿Y no se la pasa todo el tiempo haciendo perrería? Ay, pero Pero, bicho Esto no es un tema para estar haciendo bromas, ¿eh? Bueno, bicho Pero, a ver Dígame, María ¿Por qué cree usted que tiene algo que ver Alfonso? Bueno, no No es nada en concreto Lo que pasa que yo Al pasar escuché que él hablaba de un perro ¿Un perro? No, pero no No Ahora que lo pienso no puede haber sido él ¿Por qué no? No Porque lo que él comentó no tenía nada que ver Él habló de un monstruo que tenía cara de perro Sí ¿Un monstruo con cara de perro? Sí ¿Qué estuviste haciendo vos con Alfonso, bicho? Pero vos siempre tenés que estar En serio, finita Tenés que ir preparándote Porque para el partido de las cebollitas Esteban va a trabajar como loco ¿Más loco todavía? No, pero en serio, finita Van a venir las chicas de los clubes de fans ¿Las fans del buffet? No No, finita de las cebollitas Ya sé, ya sé Pero ¿cómo saben que van a venir? Sí, porque las invitamos Bien hecho Pero eso no es suficiente ¿Cómo que no es suficiente, finita? Es que las cosas hay que organizarlas de otra manera Las chicas del fans club tienen que tener alguna ventaja para poder venir Por ejemplo, no cobrarles la entrada al partido ¡Eso! Entrada libre para todas las chicas del fans club Buenísimo Seguro que vienen un montón de chicas Claro, así las que viven lejos gastan en pasajes solamente Y el buffet, lo que es bueno para el club Un negocio redondo ¿Qué pasa si le damos entrada gratis y estadía gratis? ¿Cómo estadía? Y claro, que se quedan algunos días en el club ¡Buenísimo! ¡Malísimo! Sonamos, Gamusa Me parece que lo de la estadía no va Sí, pero lo que va es el recambio Nena, ¿de qué hablas? ¿Cómo un recambio? Y claro, te cambiamos a vos por dos chicas flacas del club de fans Y una docena de empanadas Permiso Yo me tengo que ir Adiós Pará, Andrea, ¿dónde vas? ¡A matar a un piojo! ¡Vamos! 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 ¡Y el club respetan! Alfonso, por favor, tenemos que hacer algo Escuché por ahí que van a llenar la cancha de gente para el último partido Esos pibes van a tener una hinchada bárbara jugando de local Te lo puedo asegurar Cálmate, por favor ¿Quién te dijo que van a jugar de local? No te entiendo ¿Cómo van a jugar de local si no tienen vestuario de dónde cambiarse? ¿Qué? Si no tienen vestuario de dónde cambiarse Tienen que jugar en otra cancha Lo dice la federación Alfonso, perdóname, pero sigo sin entender Si ellos tienen vestuario Ay, Cacón, esa leche realmente te hace mal Fíjate, a ver si la casa acepta Sí ¿Tienen vestuario? Sí Tic, tac, tic, tac ¡Bum! Ya no tiene ¿Ya no tiene? Ventuario Che fue Buenísima la idea Así va a venir mucha gente Sí, y con esa hinchada reíte de boca La idea la tuvo finita Así que aplausos para ella Bueno, ahora les voy a cantar una ópera No Una broma, fue una broma Primero le tenemos que decir a mi tío Y él le tiene que decir a Rogelio Pan comido los dos ¿Dónde está don Lucero? En el vestuario arreglando la caldera Buenísimo Vamos a buscarlo Vale, vamos Chicos, ¿qué fue eso? ¡Emplotó el vestuario! ¡Papá! ¡Papá! ¡Olé, olá! 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 ¡Gracias!